Señor, señor, sí, dígame, ¿nos puede tomar una foto a las tres? No, a las tres tengo cita en el médico. Los animales se han convertido en una parte del planeta Tierra indispensable que conforma su naturaleza en gran parte, y esto se debe a que han existido diversas especies en la faz de la Tierra alrededor de la historia de la humanidad. Sin embargo, toda esta diversidad se ha amplificado trayendo consigo distintas mutaciones que transforman a los animales que conocemos a unos que jamás reconocerías. Estos tos 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 son nueve animales anormalmente grandes que realmente existen. Número 9. El gato más grande. Ludo pasará a la historia como el gato más grande del mundo. Este felino natural de Wakefield en West... West Charles... Mide 118,33 centímetros de largo. Un hecho que le ha abierto la puerta del libro Guinness de los récords en el año 2017. O sea, este año. El animal presentado en YouTube por su dueña Kelsey Gill, forma parte de la familia desde que su dueña quedara maravillada con la raza del gato, un Maine Coon. El mismo que apareció en la saga de la película de Harry Potter. El mismo que luchó contra Gandalf. Que venció a Freezer y a Cell. Que pudo ser el Rasengan. Que venció a la aldea del fuego. Y que fue una de las razones por la cual Hannah se suicidó. Ah, que... Ah, no mentiras. No, 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 no. Que ese no es Harry. No, no. Pero acá les dejo un Harry. Ludo se ha convertido en el gato más largo del mundo vivo después de que Stewie, otro felino de la raza Maine Coon, que medía 123 centímetros, falleciera en enero de 2013. Número 8. La vaca más alta, Blossom. El ejemplar de la raza Holstein, medía 1,90 metros y en 2014 fue reconocido por el libro de los récords Guinness. Se trata de Blossom, que según certificaron enviados del libro Guinness del récords en agosto de 2014, se convirtió en el vacuno de mayor estatura del mundo, tras unas mediciones realizadas en el animal, que vivió en Orangeville, en Orangeville, que vivió en Orangeville, en Estados Unidos. Medía 1,90 metros en una dimensión tomada desde el piso al lomo en el inicio del cuello. Este enorme animal sorprendía por sus medidas. Eso es lo que me dicen todas. Le gusta compartir con la gente y se ganó el récord Guinness por su estatura y pesar más de 900 kilos. Número 7. El caballo más alto. La impresionante estatura de Big Jake, de 2.10 metros y sin herraduras, le dieron el récord Guinness en el año 2012 del caballo más alto del mundo. Este ejemplar es un caballo belga de 14 años. Big Jake fue criado en una granja de Poinet, en el estado de Wisconsin, por Jerry Gilbert. Al nacer, Gerbert. Al nacer, su peso fue de 108 kilogramos, 23 kilos más que el peso promedio de un caballo de su misma raza al nacer. En la actualidad, el peso de Big Jake es de 1,179 kilogramos, mientras que en los establos, el tamaño de los compartimientos es de 4 por 4 metros en promedio. Big Jake disfruta de un compartimento de 6 por 6 metros. Todos los días, el caballo más alto del mundo consume 1.5 placas de heno y 10 galones de granos de avena. Big Jake también es un caballo trabajador. Como parte de sus labores, él ayuda a recolectar dinero para la fundación de beneficiaria de Ronald McDonald y es uno de los caballos usados para transportar pasajeros en carruajes dentro de la granja donde vive. Número 6. La araña más grande del mundo. Algunas personas se paralizan en cuanto ven a una araña por muy pequeña e insignificante que sea. Otros, por el contrario, son amantes de los arácnidos y se animan a sostenerlas, alimentarlas y mantenerlas como mascotas. Uno de ellos es el científico Pios Nascreki. El encuentro de Pios Nascreki y la tarántula Goliath fue en la selva de la Guayana de Sudamérica, cuando se encontraba realizando un estudio de arañas y de varios tipos de insectos en altas horas de la noche. Su descubrimiento lo asombró por completo. La gran criatura con la que se acababa de topar era una araña del tamaño de un cachorro pequeño. La tarántula Goliath, también conocida como araña come pájaros, habita en las selvas del norte de Sudamérica, y más específicamente en la zona del río Amazonas. Su nombre científico es... Complicado. Es complicado. Según el libro Records Guinness, es la araña más grande del mundo, y según Nascreki, es la única que hace ruido al caminar. Sus patas pueden medir hasta 30 centímetros. Su cuerpo es de tamaño de un puño de un hombre adulto y puede pesar 170 gramos. Quizá no parezca muy adorable, pero es realmente impresionante. Número 5. El cangrejo más grande. El cangrejo araña japonés recibe su nombre por su claro parecido con el cuerpo de una araña. Tiene un pequeño cuerpo que puede alcanzar los 37 centímetros, pero con sus enormes patas puede alcanzar a medir 3.7 metros. Los machos más grandes llegan a pesar 20 kilos. Los cangrejos araña son ciegos y tienen un oído altamente desarrollado. Además, tienen unos pequeños pelos que le permiten captar ondas de sonido del océano, aun cuando no es su oído el que las percibe. Habita en las frías aguas que rodean Japón. A profundidades relativamente grandes en comparación con animales de la misma especie. Prefiere habitar en las cuevas entre los 50 y los 600 metros. Por este motivo, capturarlos es una tarea relativamente difícil. Aún así, el cangrejo araña japonés es uno de los productos gastronómicos más exclusivos y distinguidos de esta zona de Asia. Dile no a la gente que come cangrejo araña japonés como desayuno. Hashtag cangrejo araña japonés vive en nuestros corazones fríos como las aguas frías de Japón. Número 4. La serpiente más grande. Pesa más de 130 kilos, tiene casi 8 metros de largo y necesita un mínimo de 15 personas para sostenerla. Medusa entró en el libro Guinness de los Records como la serpiente en cautiverio más grande del mundo. La enorme pitón vive en Kansas City, en una casa embrujada llamada The Age of Hell, y come un animal de 18 kilos una vez a la semana, pero fácilmente podría engullir a uno más de 40 kilos. La dieta principal de Medusa consiste en una combinación de conejos, cerdos y ciervos, y según el personal que lo cuida, muchas veces se ha mordido a sí mismo accidentalmente durante la cena. Los representantes del libro Guinness de los Records han verificado su nuevo título, y en el 2003 se unió a este elenco. Medusa se ha convertido en la sucesora de Fluffy, la pitón reticulada de más de 7 metros de largo que ostentaba el récord hasta que murió a los 18 años en el zoológico y acuario de Columbus en Powell, Ojo, en Estados Unidos, en octubre de 2010. Número 3. El perro más grande del mundo. Zeus era un gran danés que vivía en Michigan. En 2012, cuando tenía 3 años de edad, fue declarado oficialmente el perro más alto del mundo por el récord Guinness. Desgraciadamente, Zeus los ha dejado con 5 años de edad, días antes del que hubiera sido su sexto cumpleaños. Zeus tenía una estatura de 1 metro con 11 centímetros, un decir, de 44 pulgadas al nivel del lomo, y 2,2, 7 pies con 4 pulgadas levantado sobre sus patas traseras. Zeus pesaba 74 kilos y se comía una bolsa de alimentos de 13 kilos cada dos semanas, como lo ha dicho su dueño. Zeus era una celebridad local en la zona de Kalamazoo y con frecuencia visitaba escuelas y hospitales como perro de terapia. Número 2. El conejo más grande, Darius. El animal mide 1.21 metros de longitud y pesa 22 kilos, aunque sus dueños dicen que Jeff, el hijo del mamífero, pronto superará su tamaño. De vez en cuando aparecen casos de animales con tamaños más grandes de lo normal, llamando la atención de sus dueños o de los expertos que lo analizan. Sin embargo, es toda una novedad la historia de Darius, quien es considerado por sus dueños como el conejo más grande del mundo. Con 1.21 metros de longitud y 22 kilos de peso, el mamífero es la mascota de una familia que se siente orgulloso del ejemplar, y que con su hijo Jeff se consideran como los más grandes del mundo. Número 1. La mantarraya más grande. Fue descubierto por un equipo de investigación de un programa de televisión norteamericano sobre fauna y marina. Mide 4,2 metros de largo y pesa 362 kilogramos. Sus más de 300 kilos y sus 4 metros de largo podrían otorgarle un lugar en el libro de los récord Guinness. Se trata de una hembra embarazada, según informó una investigadora a cargo del monitoreo de esta especie en Tailandia. Hasta el momento, los inspectores del libro de los récord Guinness no se pronunciaron sobre la posibilidad de que la mantarraya sea el pez de agua dulce más grande del mundo con sus 4.2 metros y 362 kilos, según publicó el sitio USA Today. Hasta el momento, el título le corresponde a un pez gato del río Mekok en Asia. Ese fue mi top, ese fue mi top. Y... No me queda nada más por decir, así que les diré una cosa muy 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 importante. Una cosa muy 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 importante. ¡Gracias!